Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde el Jardín Botánico del Palacio Nacional, conferencia de medios del presidente López Obrador de este lunes, primer lunes de conferencia matutina, ya con las asociaciones del INE, hay que mencionar que el presidente de la república ha reiterado que va a acatar las disposiciones del Instituto Federal Nacional Electoral, más bien dicho, en esta campaña electoral, en la cual ningún funcionario público puede hacer alusión a partidos políticos y tampoco al logro de gobierno. Sin embargo, acotó el presidente de la república no durará así cuando tenga que denunciar compras de votos, acarreo de personas y demás. Al respecto, veamos cómo lo precisa el presidente de la república. No voy a mencionar partidos, no voy a decir voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia. Bien, amigos, también desde Palacio Nacional les comento que el presidente López Obrador tocó el tema de su vacunación anticovid, el cual reiteró de Jarafa después, ya que los especialistas que lo sacaron adelante de esta enfermedad producida por el SARS-CoV-2, le han reiterado que aún tiene anticuerpos suficientes y no recomendable su vacunación por ahora. Veamos nuevamente cómo lo dijo el tabasqueño. Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos. que no es indispensable por ahora que me vacune. Y con esas espectaculares imágenes de Palacio Nacional, también le comento que otro tema que tocó el presidente López Obrador fue la polémica por un par de vacunas que supuestamente se aplicaron vacunas de aire, se llaman en redes sociales. Una por una especialista, una estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería del Politécnico Nacional, el presidente López Obrador, hay que reiterarlo, no es tonto, sabe que este tipo de cuestiones tienen que ver con sus detractores y así respondió al tema el presidente López Obrador. Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza. Ya para terminar, el presidente López Obrador también habló del tema de la CFE y de lo que es Pemex, las cuales reiteró, ya cambiaron de estatus a ser empresas productivas del Estado, a ser empresas propiedad de la nación, con lo cual la Secretaría de Hacienda podrá ya protegerlas en la cuestión de reducirle aún más lo que les cobra de impuestos para el beneficio de la nación. Reiteró que esto es lo que se hace en todos los países, proteger a las empresas prioritarias, a fin de tener autosuficiencia, en este caso, de energía eléctrica, lucida 100% por la CFE y no por privados, así como también petróleo, para evitar las alzas del combustible, como se están dando en los últimos días. Es lo que les tengo desde el Jardín Botánico del Palacio Nacional. Se informa con mucho gusto, Carlos en el Jardín Botánico del Palacio de